¡A auspician Mesa de Campeones! Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Tensa, líquidos para frenos. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Cinco categorías, la misma tecnología en seguridad y en seguridad. Pirelli, el neumático elegido para las pistas del automovilismo. Ford, llegá más lejos. Más frenos, cintas y pastillas para frenos. Conocemos lo importante de transitar un camino seguro. Veintiocho años junto a ustedes. SOS, líder en asistencias. Federal Seguros, una empresa de capitales nacionales. Total Quartz, mantén tu motor más joven por más tiempo. Alfano Group Construcciones. Morel Buliés, la confianza es todo. Termas, siempre de temporada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Hemos estado acompañando y relatando por Rivadavia el Super TC 2000, tercera fecha del año en San Martín, Mendoza. Muchas alternativas, un fin de semana con lluvia, con mucha humedad en pista. Durante todo el día sábado, también el domingo por la mañana. El nuevo ganador, arribado este año a la escuadra Renault, una gran apuesta de toda la escuadra del Rombo para llevarlo a Facundo Arduzo, que ya a poco de comenzar el año, en la tercera fecha, le entrega la gran satisfacción. Una carrera trabajada, la vuelta a Joker, hubo que ser muy precisos, dificultades también con el motor el sábado de la tarde, Facundo. Pero finalmente te quedaste con lo que más preciado por los pilotos, la victoria. Gracias, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Felicitaciones también, August, por su gran carrera. Y bueno, es lo que estábamos buscando, lograr la victoria. Llega de manera anticipada lo que uno pretendía. Y bueno, a disfrutar el momento y a seguir trabajando para seguir prendidos en la lucha. Nos pudimos ubicar bien en el campeonato ahora. Y como vos decías, debe haber sido, en mi caso, la carrera en la cual mayor comunicación tuve con mi equipo para definir durante la carrera en qué momento ingresar, de qué manera hacerlo, cuáles eran las diferencias con los de adelante, con los de atrás, quién había hecho la vuelta a Joker, quién no la había hecho. Fue muy charlado todo, así que gracias a Dios que salió todo como lo habíamos planificado antes de la carrera. Pero fue a partir de una gran clasificación que pudiste también establecer un poquito las condiciones, porque estando ahí adelante casi que elegías el momento, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que al largar bien adelante la final, nuestra idea era extenderla lo más posible para no vernos neutralizados con la utilización de la vuelta a Joker. Fue un gran sábado ya desde el momento que salimos a pista, el auto funcionó bien, la clasificación lo pudimos ratificar y eso nos abrió un panorama muy bueno para el domingo. Victoria para Renault que suma dos en tres competencias. Gracias. Chevrolet no ganó, pero está en condiciones de pelear el campeonato, tanto con Agustín Canapino, arribado este año, como con Norberto Fontana. Extraordinaria recuperación notable, verte de atrás, avanzar, atacar. Recuperaste de lo que fue el traspi antes de largar, ¿no? Felicitaciones. Gracias, gracias por la invitación. Felicitar a Facu, a su equipo, por la victoria. Fue un fin de semana para mí con muchos matices, me pasó de todo. Y bueno, terminó de muy buena manera, con un auto que funcionó muy bien cada vez que lo tiramos en pista. En la lluvia habíamos andado muy rápido. En la serie avanzamos mucho, si bien no fuimos rápido como nos gustaría, porque era una condición de pista rara, ¿no? Pista casi seca y goma de lluvia. Avanzamos, pero no éramos muy rápidos y en la final teníamos un gran auto. Tuve que largar del fondo por un error mío en los 10 minutos previos a alargar. Y pudimos avanzar mucho, haciendo una gran estrategia y pasando muchos autos en pista, que no se dio por la tele, pero tuve una pelea muy grande con todos los chicos ahí atrás. Llegaste pegadito a Norberto Fontana, arañando el podio, ¿no? Sí, sí, sí. En la última Joker, Norberto Justo me pasa entrando en la curva 1. Vos llegás a estar tercero, pero por diferencia de velocidad, él pasa, ¿no? Él me pasa, antes de entrar a 1 me había pasado. Y bueno, era la última vuelta, no pude intentar nada. Igualmente había largado último, te imaginas que le pregunté, ¿qué es este cuarto? Le preguntaba al equipo porque era llamativo que lleguemos hasta ese lugar después de haber largado 26. Alberto, los dos rompieron motor, increíble. Hubo varios más, ¿no? Hubo dificultades con este tema. Se sacó adelante un fin de semana que venía complicado en lo climatológico. Llegó bastante gente el día domingo. Estuvo bueno lo de la Vuelta Joker, ganó Renault como había ganado el año pasado con Espataro, ¿no? Buenas noches. Realmente, en la Vuelta Joker con la pista seca, me parece que aporta un poco más, ¿no? En función de los ritmos. Pero para ellos tiene que haber sido una carrera difícil. Es cuando te suben al auto y te dicen, poné talento, porque del auto mucho no podemos hacer. Y fue brillante como lo llevaron con la punta de los dedos. Lo de Agustín realmente fue de las mejores tareas. Bueno, de alguna manera cubrió ese error que él mismo reconoce buscando el límite. Pero era lógico porque nunca habían andado en esa condición de pista de la carrera. Había que apostar. Bueno, apostó y ganó. Está puntero en el torneo. Y para Facundo habrá dicho el sábado de la noche, otro motor más, porque debe ser que más motores ha roto en los últimos dos años. Ya vamos a hablar sobre el tema. Yo creo que merecen otro tratamiento. Y que las promesas que nos hicieron a fines del año pasado, por lo menos en las tres carreras iniciales de este, no están confirmadas. Tal cual. Están llegando motores nuevos, 28 promediando el año, mitad de temporada. Que van a suplir a estos que ya tienen su recorrido. Hubo bastantes dificultades en el fin de semana. Pablo Culela, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches. Lo escuchaba Alberto. Digo, ¿cuánta pericia hubo que poner de parte de los equipos y de los pilotos? Situación muy parecida a la de Rosario, ¿no? Donde en cada salida a pista desde los entrenamientos del día sábado se encontraban con una condición diferente. Y donde la carrera fue diferente también en cuanto al piso a todos los ensayos previos. Me quedo con eso, con la resolución de los equipos desde la faz técnica y de los pilotos para resolver en una pista muy, muy difícil. Porque estuvo muy mojado a la mañana en los entrenamientos del sábado. Un poco menos húmedo, pero mojado también en el momento del segundo entrenamiento, de la clasificación también. No se terminaba de secar y hasta el domingo a la mañana vimos la serie que algunos pensaban la pista se iba formando la huella. Pero el 90% fue con las ancorizadas y acertó, ¿no? Sí, estaba la duda en la serie. Digamos, no en la primera, pero en la segunda había un poco más de duda. Pero la realidad es que estaba muy difícil. Lo comentábamos con el equipo. No se secaba nunca. Ya había dejado de llover. Hacía 20 horas, pero seguía húmeda la pista. Y la realidad es que fue algo difícil para nosotros, desde arriba del auto, resolver de qué manera alargar. No en nuestra primera serie, pero sin la segunda. Vemos lo que sucedía durante el fin de semana. Si estaba Campeones con sus cámaras, como es habitual, con Nelson Ramírez. Recorremos un poquito el sector de boxes y vemos las series. El equipo Peugeot que tuvo en Fabián Gianantuoni su mejor representante. Jorge Simes que trabajó fuerte con el tema motorización. Los Toyota que venían de ganar con Matías Rossi. Ángel Portela hablando con... Pato Mesa, ¿no? Con el Pato Mesa, exactamente. Muchos charcos. Esto también, ahí estaba Sergio Ponce con Emiliano Espataro, líder del campeonato. Cristian Ledesma con el ingeniero Maxi Juárez. Bueno, cada salida a pista, Agustín, era descubrir un poquito más cómo iba modificándose, ¿no? Yo no fue el caso porque hice un solo entrenamiento. Yo hice un entrenamiento, después se rompió el motor y hasta ahí llegó mi sábado. Además, anunciaste que el motor estaba mal. Sí, sí. Sentí que hubo un cambio de ruido y les avisé que se estaba por romper, que era inminente la rotura. Bueno, la categoría miró todos los datos, el equipo también. Consignaba que estaba todo bien, que era simplemente una sensación mía y nada, es que realmente se estaba rompiendo. Sí, pasé por, me encontré con Jorge Simens y me dice, no, es un tema del resorte que toma al escape, pero no hay más que eso. Y a los 20 minutos vimos que estaban cambiando el motor, ¿no? Era bastante más que eso, ¿no? En definitiva que te impidió probar. Ahí están trabajando, ¿no? Y elección de neumáticos para llevar adelante el fin de semana. Ahí estaban los chicos, felicitar a todo el equipo porque llegaron a cambiar el motor. Bueno, lamentablemente no pudimos concretar el cambio porque hubo algo que quedó suelto. Pero en muy poco tiempo cambiaron el motor, se quemaron todos y felicitarlos y agradecerles el gran esfuerzo. La primera serie, Pablo, se ponía en marcha. Ya en domingo, por supuesto, con Werner que había hecho la pola, Arduzzo en la primera fila, detrás Jean Antony, Finesci, Farroni y Muñoz Marchesi. Un montón de peullota ahí adelante. Pero el triunfo en definitiva para Facu después de una muy linda maniobra, Facundo, para superarlo a Mariano. Sí, así es. Las primeras vueltas teníamos un ritmo muy similar con Mariano. ¿Cómo arriesgaste, perdoname, ahí con la pista mojada por fuera? Había probado... Con el paso de manta en el curvón, ¿no? Que obliga al ingreso del auto de seguridad. Sí. Había probado en los 10 minutos, digamos, el grip en los dos sectores, tanto por donde iba Werner que por donde iba yo y era muy parecido. Y ahí aproveché, era el mejor lugar donde transitaba mi auto y Mariano ya había empezado a perder un poco de grip en el tren delantero y pude hacer una linda maniobra, respetándonos tanto en la primera vuelta él conmigo como yo con él. Vuelta 5 cuando lo logro superar. El que avanzaba era Leonel Pernilla en esta serie, ganó varios lugares, el tanito que iba a terminar sexto. Buena clasificación de Mariano Werner quedando con la pole el día sábado, con pista húmeda, complicada como apuntábamos. Ya estamos con el segundo parcial, la segunda serie en la que iba a venir el sin sabor a poco de los metros recorridos de Cristian Ledesma que también tiene la rotura de motor. Se lució Nacho Julián, el jovencito de Río Cuarto. Ahí se va quedando el auto de Ledesma. Largaron sabiendo que ya había un problema en el motor, rogando porque por lo menos puedan cumplir con la serie y después ver si reemplazarlo para la final. Pero no aguantó. Cuando va llegando, sí. Julián, segundo morgue, está en tercero Chapur, cuarto Javer, luego Milla y sexto Agustín Canapino que allí comenzaba también a tratar de trepar después de lo que había sucedido el sábado. Bueno, está, si ven movimientos y raros porque va llegando gente a la mesa, ¿no? Y bueno, estamos acá trabajando en vivo, así que tiene micrófono, lo tenemos preparado. Va tomando posición Norberto Fontana, podio para Norberto también peleando el campeonato. Bienvenidos, felicitaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y bueno, contento de haber llegado a otro podio. Y bueno, sumar punto para el campeonato. Ah, estuviste viendo el cruce nuevo, ¿no? La semana pasada en Bariloche. Estuvimos acá con mi compañero. Ambos fueron. Por Bariloche, la verdad que es muy lindo felicitar a toda la gente de Chevrolet por este nuevo auto que va a traer cola, va a haber que hablar porque tiene muchas cosas futurísticas. El Pro Racing tiene que prepararlo para mandarlo a la pista, ¿no? Sí, sí, ya están trabajando a fondo y bueno, veremos cuando lo pueden tener en pista. Norberto, ¿contento con la carrera? Sí, contento. La verdad que agradecer a todo el equipo, que la verdad que creo que la estrategia que hicieron fue perfecta, sobre todo con la cantidad de autos de seguridad que entraban. Y bueno, pudimos sortear bien algunos autos y era difícil porque se nos metían autos que hacían la shocker temprano y lo teníamos de tráfico y perdimos un poco de tiempo en pista. Pero bueno, igualmente me divertí, tenía una linda carrera. ¿Qué imaginaste después de la vuelta shocker llegar adelante y pelear con Agustín? Otra madre. Con Agustín dijiste, ¿nos vas a encontrar en algún semáforo de Arrecín y San Marío o no? No, no, estábamos tranquilos porque sabía seguramente el carrón que había haciendo él, que había alargado último. Y bueno, en el caso mío, también en la línea carrera, alargamos 13 y tuvimos que remontar. Y bueno, lo importante era estar con los dos autos ahí adelante. Así que bueno, muy contento porque creo que el equipo sabía que Agustín sumaba bien y se metía arriba en el campeonato. Y en el caso mío también, estábamos los dos con posibilidades. Así que bueno, es bueno, por lo menos lo que estableció el equipo, hasta ahora se viene cumpliendo, tratar de llegar con alguno de los autos con posibilidad del campeonato. Esperemos seguir por el mismo camino. La victoria te pone segundo en el torneo, muy bien, y sos el mejor Renault. Y siempre se mira esto, porque se sabe que llegará un momento del año, todavía faltan muchas carreras, muchos meses, donde se van a establecer prioridades. Pero teniendo en cuenta los cuatro pilotos que tiene Renault, es importante estar donde estás. Es importante sumar todas las carreras, y es lo que venimos haciendo. Los últimos campeonatos del Super TX1000 se han definido por quién fue el que más llegó. Lamentablemente hoy el tema motores nos está complicando un poco, en este caso al Eresma, que estaba con grandes chances de pelear por la carrera también. En Rosario me complicó a mí, y bueno, no es un detalle menor. Ojalá que se solucione cuanto antes, porque todos necesitamos de sumar en todas las fechas para ser protagonistas. A mí me viene bárbaro esta victoria en un momento justo. Como te decía antes, llega rápidamente, no la esperaba tan pronto. Pero siempre ganar viene bien anímicamente, el equipo se potencia, y ojalá que sea así. Hablando de potenciar, está potenciado el equipo Chevrolet con la llegada de Agustín. Están peleando los dos el campeonato.